de la ciudad de Santo Domingo. Y junto a él tenemos a Cristóbal Fernández, representante del Departamento para Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Ambos se encuentran aquí a propósito de un evento en el que será puesto a circular el Anuario de Jurisprudencia Electoral Americana 2015. Pero bueno, en el contexto electoral que tenemos siempre podemos hablar muchos temas, tanto nacionales como del continente. Bienvenidos a ambos, un placer tenerles con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Agradeciendo la posibilidad y oportunidad de poder compartir con ustedes estas novedades que yo creo que son de gran relevancia y aporte. No tan solo diríamos para la bibliografía jurídica, sino para todo ciudadano porque el propósito es ese. A propósito de este texto, tal vez una de las cosas que más se cuestionan aquí en la República Dominicana es el tema de la legislación política, de los partidos políticos. Sobre todo porque los partidos cada vez reducen más las libertades internas. Y muchos de los casos tienen que ser tratados a nivel de los tribunales. Y en este caso de República Dominicana que ya tenemos un tribunal especializado en estos temas. ¿Cuál es la utilidad de un texto como este? Bueno, el libro recoge las sentencias de 10 tribunales electorales latinoamericanos. El latinoamericano porque incluimos en este caso a Brasil, que evidentemente aporta muchas decisiones. Resulta que nuestro país, en especial, República Dominicana, tiene un gran vacío, una gran ausencia de legislación electoral. Todos lo sabemos. Los proyectos de ley de partidos políticos y la modificación a la ley electoral en sí no han podido ser consensuadas. Y eso afecta al órgano que tiene que dirimir los contenciosos electorales. Esto así porque no existe una reglamentación orientadora hacia los partidos políticos sobre las relaciones intrapartidarias y con los demás partidos. Y eso es actividad propia. Y entonces el tribunal superior electoral ha tenido que salvar estas situaciones conociendo de las decisiones de otros tribunales que le sirven de referencia. Es la gran utilidad de la obra de que la jurisprudencia comparada le sirva de guía, en este caso a nuestro tribunal, para poder dictar sentencia apegadas a principios universales, continentales, del que todos gozamos. Dentro de las deficiencias que tenemos, que sabemos que hay a nivel electoral, a nivel de ley de partidos, en República Dominicana la sentimos de forma muy puntual en ambos aspectos. Pero en los temas internos, este año sin dudas, van a tener la oportunidad como tribunal de pronunciarse sobre muchos elementos. Ya se ve el activismo a nivel del tribunal. Falta mucho de aquí a las elecciones de mayo del 2016. ¿Hay alguna tendencia que podamos identificar previamente de cuáles sean los principios que usted entiende que el tribunal deberá priorizar? Estamos en un contexto en el cual los pactos internos, los pactos externos, sencillamente han limitado la capacidad de postulación de muchísimos aspirantes al interno de los partidos, con decisiones que no han estado sometidas a controles de órganos partidarios de los que tienen las bases más democráticas. Entonces, ¿de alguna manera desde el tribunal se tiene algún tipo de tendencia que pueda arrojar luz en lo que claramente tenemos deficiencias legislativas? Bueno, hay que recordar que la constitución del año 2010 constitucionalizó a los partidos. Es decir, ya lo insertó y visualizó su comportamiento en un orden democrático a lo interno. Evidentemente, esa disposición debió estar acompañada de la que no ha llegado todavía. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral es de reconocer que son múltiples las sentencias que ha dictado amparando a los militantes partidarios que han tenido que recurrir ante nosotros en procura de que se les respete su derecho. ¿Puedes citar algunos? ¿Puedes refrescarnos las memorias? ¿Puedes citar algunos? Además, como dice Laura, estamos próximos a una contienda electoral. Es bueno saber cuáles partidos han tocado las puertas del tribunal y cuáles han sido los resultados de esa misma iniciativa. Son varias las decisiones del Tribunal Superior Electoral en el aspecto de corregir los procesos disciplinarios a lo interno de los partidos políticos, restableciendo la obligatoriedad del debido proceso de que los partidos no pueden, bajo el manto de tener un tribunal disciplinario, imponer decisiones sin dar la oportunidad a los militantes a defenderse, a conocer previamente de qué se les acusa de poder ser oído. Entonces, esos principios han permitido a que nosotros, en sentido general, podamos, sin necesidad de la particularidad de una disposición electoral, poder asumirlo y entonces amparar a los derechos de los militantes. Están también las múltiples decisiones en lo que respecta a la organización de las asambleas o convenciones internas de los partidos políticos. Hemos establecido cuándo una convención es legal, es válida. Hemos establecido la obligatoriedad de que se le permita al militante partidario que participa en una convención poder tener delegados en las mesas electorales. Permitiéndole también al partido de gobierno que llegue a un acuerdo y reserve algunas candidaturas. Eso está permitido. Nosotros ya hemos... Aunque muchos militantes se han quejado que le coartan su deseo de participar. Bueno, las reservas de las candidaturas siempre han existido. Evidentemente no hay una disposición contenida en la ley electoral que la pueda avalar. Sin embargo, nosotros en un reciente caso ahora establecimos que la validez de los acuerdos adoptados al interno del partido de la liberación dominicana bajo el argumento que a pesar de que se reservan las candidaturas a nivel congresional, no todos los senadores ni todos los diputados actualmente son de ese partido. Entonces hay una cantidad de candidaturas a diputados y senadores que podrán ser objeto de discusión a lo interno. Mirando todo esto, y dicen que a veces desde fuera se ve mejor, la República Dominicana ha tenido procesos en los últimos años mejores que los tuvo en el pasado, menos quejas, los procesos han sido más observados. ¿Cómo se nos ve desde la OEA? Buena pregunta. No, mire, cada país tiene su propio contexto, su propia cultura, sus propias instituciones y comparar uno con otro a veces en ese sentido no tiene mucha utilidad, sino más bien ver cómo evolucionan los propios países, las propias instituciones a lo largo de los años. La OEA acá en la República Dominicana ha observado muchísimas elecciones, de hecho yo estuve en la última del año 2012 y principalmente creo que recalcando lo que dice el magistrado, en este caso con la publicación de este libro, la importancia que tiene ver cómo en otros países, como decía el magistrado, se han solucionado ciertos temas en materia de jurisdicción o de justicia electoral, puede servir para que acá mismo, por ejemplo en la República Dominicana, puedan tomar esas experiencias como valiosos y de hecho, justamente el anuario del año pasado tiene un componente específicamente centrado en el tema de democracia interna de los partidos políticos, que es lo que está hablando ahora el magistrado. Por lo tanto, nosotros a través, desde la OEA, recalcar, no solo que un componente importante en nuestro departamento del tema de la observación electoral, sino que también tratamos de fomentar este otro tipo de iniciativas, contribuir al fortalecimiento de los órganos electorales a través de proyectos de cooperación técnica, a través de iniciativas como esta, donde se puedan compartir experiencias entre los diversos órganos, sobre todo en tema de justicia electoral, que desde el punto de vista regional es bastante más nuevo que el tema de organización de los procesos. Justamente acá en la República Dominicana, el tribunal tiene cuatro años de existencia y otros países han ido tomando también ese mismo curso de ir separando funciones organizativas de las funciones jurisdiccionales, porque la función jurisdiccional hoy en día es un tema muy importante para resguardar el derecho de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las personas en sus derechos políticos y fomentar sobre todo la equidad, la transparencia, la inclusión en los procesos electorales. Hay varios procesos en Latinoamérica que llaman la atención en estos momentos, algunos que ya han concluido de forma exitosas, otros que todavía van en proceso, algunos con la participación de la OEA, otros sin ellos. ¿Cómo va este año? ¿Cuáles son los puntos que le preocupan a la OEA en sentido general? Mira, a mí me arrogaría mucha responsabilidad responder esa pregunta, porque tengo encima mío el secretario general, que es el vocero, el jefe oficial de nuestra organización, está también nuestro director y sería muy complicado responder esa pregunta. Yo lo único que le puedo decir desde el punto de vista del departamento es que hemos tenido un año muy fructífero en temas de observación electoral, creo que vamos a cumplir 15 misiones de observación electoral durante el año, que creo que es uno de los años donde más misiones hemos tenido. Y la verdad es que el tema de observación hoy día, más que verlo como se veía mucho en el pasado, que tenía que ver con evitar el fraude o ver dónde se están haciendo ciertos arreglos, hoy día tiene que ver mucho más con fomentar y contribuir a que los países puedan mejorar y fortalecer su proceso, no del punto de vista estrictamente de que la elección sea legítima porque no han habido situaciones que la puedan corromper, sino que exista transparencia, que la gente tenga el acceso a la información, que los regímenes de financiamiento político sean equitativos, que todos puedan acceder a los medios de comunicación, que las mujeres tengan la participación, la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que los hombres y eso... No, pero hay temas que le preocupan a la OEA de manera específica, quizás sin entrar en demasiadas consideraciones. Por ejemplo, me imagino que Laura cuando le dice la pregunta piensa Argentina, Venezuela, Haití... Ahora República Dominicana viene con un proceso electoral, en Ecuador acaba de pasar una reforma constitucional que todavía no sabe uno cuál es el destino final. Es decir, hay temas que le preocupan a la OEA en la región. Pero incluso podemos dejarlo cerca, y un tema que la OEA ha mostrado mucho interés, el tema haitiano, y el proceso electoral de Haití. Sí, mira, respecto a Argentina y Venezuela, nosotros no somos invitados a observar elecciones en esos países, por lo tanto no tengo tampoco información. Existen ciertos países, los cuales por diversas consideraciones a la OEA no la invitan, y nosotros tenemos que recibir invitaciones para poder observar. Y respecto a Haití, yo lamentablemente, a mí me ha tocado en persona otros procesos electorales, porque de hecho tuvimos el día 25 de octubre, que fue nuestra gran jornada, nuestro, como diríamos, nuestro Super Sunday, donde tuvimos tres procesos electorales observando. Haití, Guatemala y Colombia al mismo día. Y a mí no me ha tocado participar en Haití específicamente, a mí me tocó Guatemala, ejercer la subjefatura de la misión. Temas que nos preocupen desde el punto de vista electoral, yo le puedo responder por las cosas, como ya les decía, cuáles son los temas que nosotros hemos enfocado mucho durante el último tiempo, para efecto de que los procesos electorales sean cada vez más inclusivos, equitativos y tantos. Los temas hoy en día en boga tienen mucho que ver con el tema del financiamiento de las campañas, donde no existen regulaciones tan específicas que permitan el control, o bien no se ejercitan de buena forma esas regulaciones, donde a veces en algunos casos no existe claridad sobre el origen de la transparencia, el origen de los recursos que recaban los partidos políticos, los candidatos, para poder solventar esas campañas. En materia de género también es un tema importante, en la región existen todavía muchos países donde las mujeres participan de una manera muy baja en comparación con los hombres en el sistema político, no solo a nivel de autoridades del ejecutivo, legislativo, sino que también a nivel municipal. Y ese es un tema que nosotros hemos implementado mucho. Y de hecho, en el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, durante los últimos años, la profesionalización de la observación ha ido de la mano del desarrollo de metodologías para observar aspectos específicos de los procesos. ¿Le va a tocar República Dominicana a usted, ya que estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral? No lo sé. Todavía estamos pendientes de la invitación. Siempre nos invitan la República Dominicana. Pero está pendiente de la invitación oficial. Mientras no hay invitación oficial, todavía no... Y justamente esos puntos que usted acaba de tocar, son los puntos que a ustedes le llaman más la atención de nuestro proceso electoral. La participación de las mujeres, los fondos de campaña, y una serie de puntos que a veces nosotros también hacemos esas mismas interrogantes. Son temas bastante transversales. No es solamente exclusivo en un país. La verdad que el tema de género es el financiamiento de las campañas. ¿Traudes? El tema de fraude, como yo le decía, desde el punto de vista de las misiones de observación electoral, ha evolucionado mucho para observar ya no aspectos como el fraude, que son las misiones de observación electoral nacen un poco o se desarrollan de forma muy profunda en la época donde post-dictaduras militares, había mucho resquemor o mucha desconfianza, como se podían desarrollar los procesos, y el fraude era en esa época un elemento importante. Pero con la evolución hoy día de las instituciones electorales, de los propios regímenes democráticos del continente, el tema de inclusión, transparencia, son los temas hoy en día que a nosotros más nos preocupan en el sentido de poder observar para efectos de hacer recomendaciones que puedan ser implementadas en los países para mejorar esos aspectos. Hay un tema que parece muy sensible aquí, o que puede ser muy sensible hacia el proceso que viene, que por demás es un tema que la OEA ha estado manejando, que es el tema de la migración haitiana a la República Dominicana. En una reciente reunión del presidente de la Junta de Entra Electoral, el embajador de los Estados Unidos y el embajador de la Unión Europea, ellos le hablaban de la ilegitimidad de las elecciones que vienen, si los dominicanos, llamados de origen haitiano, decían ellos, no participaban en el proceso electoral. Y de hecho, en el día de hoy se está anunciando una casilla en la Cancillería de la República para que esos ciudadanos tengan la oportunidad de irse a elegir allí. ¿Es un tema que lo tiene la OEA en su agenda? Por supuesto, existe la OEA y la OEA ha estado presente en ese tema a través de nuestro Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, desde el año pasado. Y me va a tener que excusar porque es un tema que no me compete a mí directamente, que no es parte tampoco en este momento de mi área de trabajo, pero obviamente es un tema que está ahí pendiente y que la OEA ha estado, como ustedes bien saben, trabajando durante los últimos tiempos. Yo creo que el Secretario del Magro lo dijo, cuídense de esa gente, le van a preguntar el vídeo de que usted llegue. Sí. Por favor, usted admite que sí. Ay, no, no, no. Usted dijo sí. Hay muchos temas, imagínese la OEA, la cantidad de temas que aborda a nivel de institución, que son muchos. Yo estoy particularmente enfocado en el tema electoral, en este caso, en esta oportunidad, por la presentación del anuario. Pero yo me imagino que si usted viene como observador electoral, se van a decir, bueno, si los ciudadanos de la ley 169 no votan, usted no puede validar las elecciones. Bueno, cuando estemos como observadores, ahí no puede ser oficialmente. Bueno, vamos a refrescar, magistrado, la invitación a este evento, a propósito de la puesta en circulación. Sí, debemos decir, me parece que olvidaste, que es que hace cinco años la OEA conformó un organismo de los tribunales electorales en el continente, y eso se denomina Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral. Ese fue el entonces secretario general, Insulsa, basado ante todo en el propósito y en procura de que en los tribunales compartiéramos las experiencias en asuntos comunes para todos. Y es por eso que ese grupo ha estado reuniéndose cada año. Esta es la segunda publicación escrita, es decir, que hacemos del libro, y ya fue puesta en circulación en la sexta reunión que celebramos en Río de Janeiro, el pasado día 18 de noviembre. Ahora le toca ya a la República Dominicana, en donde nosotros fuimos el compilador. La obra trae unas novedades en el sentido de hacerla más leíble para el que no es abogado. Es decir, para el militante partidario que quiera saber cómo se falla en Argentina, Chile o Brasil, algún caso lo puede consultar, porque lo que hicimos fue un resumen de la sentencia, es decir, de lo que sucedió en el caso. Transcribimos los considerandos importantes del tema y esto, junto a la titulación, le permite a cualquier persona interesado saber cómo es la tendencia de los tribunales. Magistrado, por lo que se conoce del ambiente y por lo que dicen los propios partidos políticos, parecería que esta recta final la vamos a tener que seguir con el derecho comparado y no con la realidad de una ley de partidos políticos o una reforma a la actual ley electoral. Sí, debo decirte que es una tendencia a nivel de las altas cortes referenciar las decisiones de otros tribunales. Estuve consultando las decisiones del Tribunal Constitucional y allí, además de los tribunales, también se insertan las opiniones de los autores de otros países. Es decir, que el derecho hoy en día, a pesar o ante la inobservancia de una disposición reglamentaria a lo interno, tiene principios fundamentales, universales, que sumado a estas experiencias internacionales y de autores también, que hablan sobre el tema, nos ayudan mucho a poder, tener esa capacidad, en cierto sentido normativa, que tienen los tribunales, no de crear una ley, pero evidentemente solucionar la controversia, construyendo un argumento que le permita, de una u otra manera, dictar una decisión justa. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Igual a Cristóbal, gracias por la visita. Y éxitos en la puesta en circulación esta noche a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional. Señores, despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos. Gracias. 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 Gracias.